... Hola, bienvenidos a la otra realidad. La hipnosis es casi tan antigua como la humanidad, con diferentes nombres, con distintas interpretaciones, se viene practicando desde hace milenios. Desde las escuelas o santuarios del sueño en el antiguo Egipto hasta Mesmer, y desde Charcot o Freud hasta nuestros días, jamás ha dejado de mostrar su eficacia. Ha conocido épocas de tremenda popularidad, y otras en las que la ciencia la ha desprestigiado considerándola poco más que pura charlatanería. Sin embargo, no ha decisionado nunca aquellos que la practican o que se han sometido a esa técnica. Con frecuencia se utiliza como espectáculo. Hoy mismo en los programas de variedades de televisión suele incluirse un apartado, un acto de hipnosis, en el que diferentes personas de las que asisten son sometidas a ese estado de conciencia especial, y bajo esa situación realizan multitud de cosas divertidas. Eso no contribuye precisamente a su prestigio. Sin embargo, la utilidad de la hipnosis en la medicina y en la vida diaria es innegable. Sirve para suprimir el dolor, para buscar la raíz de nuestros traumas, de nuestras fobias, pero también sirve para abrir puertas, para despertar algo dormido en lo más profundo de nosotros mismos que nos permite cosas tan peculiares como la clarividencia, como recordar vidas anteriores. Es decir, la hipnosis no solamente tiene una utilidad práctica, sino que a nivel de investigación abre un enorme campo de posibilidades. Yo creo que merece la pena que nos ocupemos de la hipnosis con especialistas en la materia y descubramos, aunque sea parcialmente, las grandes posibilidades, el inmenso campo que se abre detrás de la hipnosis. De la hipnosis se han dicho y escrito muchas cosas, pero lo realmente interesante para la mayoría de la gente no es la teoría o los mecanismos por los que actúa y que todavía no están claros. Lo interesante es la práctica, es decir, la técnica y los resultados. Así que hemos asistido a un curso de hipnosis para que a través de algunos fragmentos vean cómo se practica y qué estado se produce en el sujeto hipnotizado. No hubo preparación alguna. De hecho, la cámara se limitó a seguir lo que allí sucedía sin preocuparse demasiado de la calidad del encuadre y procurando no estorbar demasiado. Incluso la persona hipnotizada es David, nuestro ayudante de producción, protagonista improvisado en la mayoría de los planos y por dos razones. La primera, que nunca hasta ese momento había sido hipnotizado y por tanto, en modo alguno estaba condicionado. Y la segunda, porque el profesor del curso, Horacio Ruiz, que también nos acompañará en el coloquio, con su gran experiencia como hipnoterapeuta, determinó a los pocos minutos de conocerle que David podría ser un sujeto fácilmente hipnotizable. Lo primero que conviene aclarar es que si una persona no quiere, es imposible hipnotizarla. Se requiere en todo momento su colaboración. El hipnólogo va sugiriendo al sujeto sensaciones encaminadas a conseguir primero un estado de relajación profunda y luego, paso a paso, el descenso hacia un nivel de conciencia especial en el que no estará dormido, pero tampoco despierto en el sentido normal de la palabra, un estado que algunos llaman sonambúlico. Se entra en un grado de enorme sugestionabilidad. El sujeto siente realmente lo que el hipnólogo le dice que está sintiendo. Aunque no haya pegamento, siente sus párpados pegados. El cerebro vive con plena realidad lo que en ese estado se le sugiere. Si a pesar de tener los párpados cerrados, se le indicase que está ante un foco muy potente de luz, un electroencefalograma demostraría que el lóbulo ocipital de su cerebro, que es donde se elaboran las imágenes, estaba comportándose como si en efecto se hallase ante una intensa luz. En este caso, David no está levantando el brazo. Está permitiendo que el brazo se levante, que los músculos actúen sin darles conscientemente la orden de actuar. Pero de la misma manera que la conciencia se inhibe, se desentiende, por decirlo así, de lo que haga su brazo, también puede inhibirse de estímulos externos, como por ejemplo el dolor. Antes de haber llegado a este estado, hubo algunos momentos que sirven para ilustrar perfectamente cómo el sujeto no está dormido, sino que percibe cuánto sucede en su entorno, reaccionando adecuadamente a lo que esté pasando. Si hubiera un incendio, se levantaría y echaría a correr como cualquiera. Si lo que sucede a su alrededor es divertido, sonreirá sin que ello quiera decir que no esté hipnotizado. Los ojos, dentro de un rato, cuando abra los ojos, tendrás muchas ganas, muchas ganas de darle un abrazo a Andrés Agastri. Tendrás muchas ganas. Puede que te resistas, puede que digas, yo no lo voy a hacer, pero te aseguro una cosa, que hasta que no le des un abrazo, no vas a salir de este trance. La sensación de peso, la sensación de soporte, de sueño, te va a acompañar. En el momento que le des un abrazo a Andrés Agastri, despertarás, te encontrarás súper relajado, muy a gusto, muy bien. Atención, una, dos, tres, a dos ojos. Puedes levantarte, puedes hacer lo que quieras. Puedes levantarte, puedes hacer lo que quieras. Más tarde, David nos recordaba haber abrazado a Andrés, porque al hacerlo estaba aún en un estado intermedio, sin plena conciencia. Horacio aprovechó esa circunstancia para inducirle de nuevo a un trance hipnótico más profundo. Esa maniobra de despertar al sujeto y enseguida volverle a hipnotizar es muy útil cuando se pretende bajar de nivel para acceder, por ejemplo, a los archivos donde se conservan vivencias antiguas. De la niñez. Es decir, para hacer una regresión. Algo frecuente en la hipnosis con fines terapéuticos, ya que permite revivir las experiencias traumáticas responsables de algunas fobias. En esta fase, el hipnoterapeuta está utilizando varias técnicas casi simultáneamente. Mirarse la palma de la mano, ojos hacia arriba, pesadez del brazo, péndulo, etc. En el fondo lo que pretende y obviamente consigue es algo que en sí mismo constituye la base de la hipnosis. Reclamar la atención de la consciencia hacia varias sensaciones. Ojos, peso, abrir, cerrar párpados, contar... Hasta que la consciencia se inhibe. Ocupada en diferentes cosas a la vez, deja la puerta abierta al subconsciente. La regresión ha servido en este caso para algo intrascendente, como un simple ejercicio práctico. Sin embargo, ese retroceso en el tiempo puede tener aplicaciones tan sugestivas como revivir una experiencia dentro de un ovni o recordar vidas anteriores a esta. Veremos un par de casos, pero será fuera de este aula y en la segunda parte del reportaje. Vamos a conocer a nuestros invitados, de esta noche. Ellos, con su experiencia, creo que van a aportar diferentes puntos de vista y muchos datos fundamentales para que al final tengamos una idea más clara sobre lo que es la hipnosis y cuáles son sus aplicaciones y cuáles son esos campos que mencionaba en la introducción de la mente que se abren a través de esa puerta que es la hipnosis. Ramón Ruiz, que bueno, tiene una tremenda experiencia en la hipnosis, en estados alterados de conciencia, experiencia ajena y también experiencia propia que espero que tengas la deferencia de compartir con nosotros esta noche. Sí, sin duda. Muy bien. Francisco Chelos, médico-psiquiatra, se doctoró en Francia, como psiquiatra tiene también una larguísima experiencia, a pesar de lo joven que es. Gracias, verdad. Y que bueno, como todos los psiquiatras tenemos o tiene alguna relación más o menos estrecha con la hipnosis, pero que nos va a aportar un punto de vista de las aplicaciones terapéuticas que tiene la hipnosis dentro de la psiquiatría y la psicología. Horacio Ruiz, hipnólogo, hermano de Ramón, yo tenía puestos en orden contrario, entonces Ramón, entre sus méritos, figuraba ser hermano de Horacio, al iniciar la presentación, ha sido al revés, ahora entre tus méritos estás ser hermano de Ramón. Ser hermano de Ramón, exactamente. Horacio Ruiz lleva muchos años dedicado a la hipnosis como hipnoterapeuta, también en la investigación, hemos colaborado juntos en muchas ocasiones, y bueno, dentro del campo de la regresión, por ejemplo, que es un tema que inevitablemente saldrá en el coloquio con sus experiencias dilatadas. Ya hablaremos de todo ello después. Bueno, y falta alguien, un especialista en lo que es estar dormido, en lo que es estar aparentemente muerto y sin embargo, estar viviendo otra experiencia diferente, que es Guillermo Alonso, también médico, médico cirujano, jefe de anestesiólogo, jefe de anestesología y reanimación del Hospital Arnau de Vilanova. Y bueno, que tu trabajo consiste fundamentalmente en tener a la gente dormidita, pero no muerta, ¿no? Sí, eso es lo que se pretende. Y yo creo que también tu punto de vista va a ser muy interesante. Vamos a ello. A mí se me ocurren muchas cuestiones, muchas preguntas que probablemente se estén haciendo ustedes. La hipnosis, aunque estemos familiarizados con ella, desde el punto de vista del no experto, del no profesional, bueno, produce una cierta inquietud. Uno se pregunta si le pueden hipnotizar, aunque uno no quiera, aunque uno no se preste, si una vez que está en estado de hipnosis se convierte en algo así como una especie de zombie, obligado a hacer todo lo que el hipnólogo quiere, no sé, incluso la propia moralidad, como ha sido tema o argumento en muchas películas, si tiene estado de hipnosis, uno es capaz de cometer actos delictivos o actos inmorales, yo creo que debiéramos comenzar, si os parece bien, por deshacer esos tabús, o al revés, o si a lo mejor es verdad, y uno se convierte cuando lo hipnotizan en poco menos que un servidor inconsciente del hipnólogo. ¿Quién empieza? Si quieres yo rompo el fuego. Pues rompe el fuego, Fernando, diciendo que por supuesto habría que desdramatizar ese temor ancestral que existe hacia la hipnosis, que hoy la hipnosis es un instrumento de trabajo terapéutico altamente valioso y que sin duda alguna en algunos momentos se ha frivolizado la utilización de este método que como tú decías muy bien al principio del programa tiene una enorme antigüedad pero que actualmente tiene aplicaciones francamente valiosas y positivas. Bien. Estáis todos callados. ¿Qué esperáis? Que yo os vaya preguntando. Si queréis os pregunto. Pero lo haré poniéndonos en aprieto. No, no. Mejor que no. Esas preguntas que yo he dejado ahí en el aire. Si yo no quiero ¿me pueden hipnotizar? Pues la respuesta en principio sería que no. Es decir, que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y realmente toda hipnosis es autohipnosis. Existen ciertas personalidades que son más sugestionables, más receptivas y que son más influenciables a ser hipnotizadas. Pero en general, en general y salvo rarísimas excepciones, podemos decir que para entrar en hipnosis tiene que cooperar uno al 100%. Cuanto más coopere uno, más se entra en hipnosis. Eso, por ejemplo, lo acabas de decir, ya suscita otro elemento de polémica o algo que conviene ser aclarado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Charcot fue uno de los impulsores o de los protagonistas dentro de la hipnosis, aunque no fuera realmente un hipnólogo. Charcot en la salpetría empezó a practicar la hipnosis. Lo hacía con pacientes histéricos, fundamentalmente con mujeres histéricas que entraban habitualmente en trance con facilidad y entonces se generó la idea de que cuanto más histérico, cuanto más neurótico es uno, más fácilmente es hipnotizable, lo cual te lleva a la posición de no admitir o no querer admitir que eres fácilmente hipnotizable porque eso implicaría que eres inseguro, neurótico, o histérico. ¿Eso es verdad o no? Yo tuve la suerte de trabajar justamente en la salpetría como becario que fui en un principio del gobierno francés y en el anfiteatro Charcot es donde yo trabajaba y impartía también cursos y lo que sí que te puedo asegurar es que ahí se creó un mal precedente como tú has apuntado muy bien de que eso era solo para neuróticas histéricas, etcétera. Pero en realidad Freud, que como sabes también fue alumno suyo ahí mismo en la salpetría, lo que hacía es aplicarlo para pacientes y para producir estados regresivos que naturalmente lo que hacían es desbloquear algún tipo de traumas como él decía entonces como psicoanalista, como sabes, que tuvieron en la infancia y al liberar la carga emocional que tenían estos pacientes resolver ese trauma primigenio y a veces incluso infantil. ahí ya se mostró bueno, no hacía falta como terapia útil se venía venía estando demostrada desde hace muchísimo tiempo pero es del principio en el que la ciencia oficial de alguna manera empieza a reconocer y a encontrar una utilidad para problemas concretos en la hipnosis pero yo querría saber si los que tenéis experiencia directa en el tema compartís esa idea popular y yo creo que equivocada de que cuanto más tonto es uno o cuanto más neurótico es uno pues más fácilmente es innotizable y que las personas inteligentes no cuesta trabajo innotizarlas. todo lo contrario sino que la experiencia clínica terapéutica demuestra que si una persona tiene una buena capacidad de concentración una buena capacidad de imaginación de visualizar es decir si cuanto mayor capacidad tiene mental de seguir las indicaciones del terapeuta más fácilmente entra en hipnosis es decir tienes que cooperar tienes que colaborar y esto lo demuestra también el hecho de que personas muy mayores que tienen mucha dispersión mental que no se pueden concentrar o los niños muy pequeños o personas con incapacidad de algún problema de carácter psicológico pues son muy difíciles muy difíciles por no decir imposible hipnotizar o sea que cuanto más inteligente es decir una mente más o menos normal con capacidad de entender lo que te dice el terapeuta y de seguir sus indicaciones más fácilmente entras en hipnosis ¿por qué te cuesta tanto hipnotizarme a mí? pues porque tú eres muy inteligente pero no crees también que tiene relación y que lo guarda directamente con el hecho de eso que denominamos en psicología la capacidad de su gestión es decir de verdad hay personas fáciles y personas difíciles de hipnotizar y en función de ese carácter o personalidad de cada uno si se deja o no se deja como se dice coloquialmente si entra en tránser con facilidad o no es cuando puede ser más susceptible como tratamiento terapéutico que puedo alterar los miedos también mirar en toda la historia de la anestesiología que es apasionante sabéis que antes de Morton y antes de inventar el protoxi de nitrógeno y todos aquellos y luego los halogenados y tal pues se buscaban técnicas para poder intervenir a un sujeto sin que se muriera sin que se muriera de dolor porque al fin y al cabo el anestesiólogo lo que hace es defender al paciente de la agresión del cirujano bendita agresión pero una gran agresión que le cuesta la vida entonces aquello fue una opción en principios de siglo pero que se desestimó y no sé por qué la razón sé que algún tipo de cirugía me imagino que será enormemente difícil y costoso llegar al trance hipnótico tan profundo para que no sienta como le quitan la vesícula o como le hacen una resección de recto vamos lo veo francamente difícil sin embargo yo sí que hice alguna experiencia de estas pero una intervención en una herniorrafia normal y un sujeto que me lo pidió quería ser operado sin anestesia sin sedación sin nada en absoluto un ser excepcional y luego surgió una gran amistad con este sujeto bueno pues la cuestión es que este problema nos hubiera resuelto muchos temas en anestesiología es muy importante porque la sugestión y lo que hacemos sobre todo ahora en las visitas preanestésicas es realmente quitarles el miedo y disponer o hacer una disponibilidad del sujeto para que no tenga un estado alterado nervioso excesivo y pueda dejar fluir su vida la cuestión es que y esto se hace y esto lo estamos haciendo yo cuando estudiaba algo de hipnología pues hacía pruebas por ejemplo con el pentotal sódico en la mano le insinuaba a la paciente vas a sentir esto y le iba insinuando lo que teóricamente sentiría si yo realmente le estuviera metiendo el pentotal sódico y no le metía ni gota y la paciente quedaba el roque se dormía luego a mí me entraba un miedo a otro lado de cómo le voy a abrir dejar que le abran la barriga a esta chica sin haberle metido el pentotal y sin haberla relajado y tal entonces muy pocas veces muy pocas veces he tenido el valor de soltar amarras y dejarme que aquello funcionara con este hombre funcionó solamente sintió molestia y despertó cuando le tiraban del peritoneo hice como una anestesia me acordaba de un inminente médico de aquí de Valencia una anestesia evolutiva le dije le ayudé para que esas sensaciones nociceptivas dolorosas las bloqueara antes de llegar al consciente y funcionó muy bien eso nos lleva a un tema que a mí me apasiona y que supongo que estaremos todos de acuerdo que es el de la hipnosis ante el dolor hasta qué punto y tú eres anestesista y lo sabes eso tiene aplicaciones estoy hablando y diciendo unas cosas que bueno que son habituales pero que que son tremendas en sí mismas el dolor es una de las cosas que más nos complica la vida tiene por supuesto un carácter útil es defensivo nos alerta sobre la enfermedad y demás pero el dolor nos amarga la vida y resulta que con la hipnosis es tremendamente fácil suprimir el dolor tú sabes que el dolor tiene un componente mental enorme es decir hay tanta subjetividad en el dolor y eso lo sabe bien todo lo subjetivo que tú quieras pero el dolor duele claro por supuesto y uno lo pasa muy mal yo creo que merecería la pena que aprendiéramos que aprendiéramos alguna técnica aplicable en casa sencilla para poder controlar el dolor me parece hay una cosa curiosa ahora los médicos ya ha pasado un poco de moda pero hace unos 20 años se utilizaba mucho o se volvía a utilizar la hipnosis la relajación se hablaba de sofrosis para para extraciones dentarias y para y es curioso porque antes se hacía sistemáticamente en el siglo pasado los dentistas descubrieron que con la hipnosis podían evitar el dolor en sus pacientes y se utilizó y se dejó de utilizar porque apareció el éter o apareció algún anestésico y entonces probablemente por lo que comentaba Guillermo pues bueno tienes a un paciente en hipnosis y estás convencido de que en ese momento no está o no sentiría dolor pero pero la inseguridad el miedo a que bueno ahora está así pero y si en un momento determinado de la intervención de la operación o de la extracción eso eso que no sabemos que es deja de funcionar y aparece el dolor pero no crees que es más a veces nuestra propia limitación como terapeutas y nuestro miedo que proyectamos en el paciente lo que nos lleva a no intentarlo es decir estoy convencido de que hay que trabajar con ello y no solo con el paciente que sufre sino tu propio problema para no trasladarlo al paciente es muy curioso y además aparte de en quirófano que sería hecho tener en cuenta pero cuando el paciente yo pienso que lleva mucha preparación y mucho trabajo y hay cierta experiencia sobre este tema pero el tratamiento del dolor como tú decías el dolor como tal como patología o como síntoma de una patología en los enfermos terminales neoplásicos en pacientes que están sufriendo verdaderamente como una alternativa se está utilizando y aquí en Valencia se está utilizando como alternativa cuando ya los mórficos fallan enseñarle al paciente a buscar con hipnosis cuál es la raíz de su mal y ahí entramos ya en un campo que es apasionante apasionante y esotérico esotérico porque realmente te está saliendo ya del hecho de que tiene un cáncer produce esto sino qué es lo que le ha producido este cáncer por qué porque esta niña de 13 años está terminal y con fuertísimos dolores y con MST cuando y que realmente pues está teniendo un final y cuál es la razón y por qué se consiente esto y por qué qué está pasando hay tantos interrogantes estamos hablando de dolor pero el campo es tremendamente sugestivo en ese estado y esto os lo os lo pregunto a Ramón y a Horacio porque practicáis y tenéis una experiencia muy directa como hipnoterapeutas y es un poco más para Horacio y para Ramón que eres más teórico ¿no? o sigues practicando práctico más que práctico que es bueno en ese estado de conciencia especial porque yo no sé qué es la hipnosis la gente habla de sueño hablamos de sueño no tiene nada que ver con el sueño el que está hipnotizado no sé cómo está ahora me lo contará es raro ahora moro yo pero parece que en ese estado especial de conciencia uno tiene acceso a una información a un conocimiento sobre uno mismo que a nivel consciente no tiene entonces a nivel de fabulando yo me planteaba muchas veces bueno una persona de hipnosis profunda no la puedes hacer primero que que te cuente que él entienda que descubra como decía Guillermo cuál es la patología la génesis la intimidad de lo que está pasando si la mente tiene esas capacidades que tiene y que en la hipnosis además pues son muy claras el que le salga a uno una polla tocándole con una pluma o el quitar el dolor o hacerle sentir frío calor es decir ese control de la mente sobre el cuerpo no se podría aplicar para las células tumorales por ejemplo darles una orden en ese estado de decir bueno ahora que estás en este nivel de conciencia métete ahí en tus células tumorales y darles la orden de que dejen de incordiar y que empiecen en beneficio del resto del organismo que se mueran a mí me gustaría aprovechando que hay tres doctores y antes de que intervenga Ramón contar dos experiencias prácticas breves de lo que hemos hecho con unas personas en relación al dolor que como bien acabas indicar es subjetivo y como continuación a lo que plantea Fernando de ese tremendo poder que tiene la mente pues para hacer cosas que muchas veces digamos la ciencia todavía no llega a discernir no sabe qué ocurre por ejemplo en el hospital Chagurricho de Vitoria una señora de 80 años con un marcapasos 7-8 años colocado y una de las válvulas le provoca una gravísima infección nos llama el equipo la hija era doctora había sido alumna de uno de los cursos de hipnosis que habíamos dado nosotros y nos llama para ver si podíamos intervenir podíamos hacer algo a la madre puesto que no la podían anestesiar químicamente era diabética tiene un tipo de alergia y no la podían anestesiar y como habían oído hablar de que la hipnosis a veces suplía la anestesia química con anestesia hipnótica a ver si podíamos hacer algo estuvimos contado brevemente cuatro horas en el quirófano ayudando al equipo de cirujanos que intervenieron entonces a esta señora se le hipnotizó se le dio una palabra clave como sabéis para disociarla que se disocie del cuerpo físico que se traslade psicológica mentalmente a otro lugar y su cuerpo físico esté totalmente anestesiado insensible un poquito ajeno a lo que está viviendo su conciencia que está en otro sitio después de cuatro horas de intervención de estar acompañándola continuamente cuando parece que salía un poquito del trance y que podía notar un poco molestia con la palabra clave que habíamos acordado pues yo estaba allí continuamente controlando el proceso y salió contando chistes a las enfermeras o sea esto es un caso concreto y específico que mediante la hipnosis y los ejercicios de visualización a una persona que dicho sea de paso entraba muy bien en hipnosis porque habría que hablar que personas pueden entrar en un grado tan profundo como para poder hacer esto y otro caso una doctora a mi me gustaría saber que intervención se le hizo a esta mujer se le extrajo no es lo mismo se le extrajo el marcapasos y hubo que colocarle de nuevo la válvula un marcapasos interno y se le pudo meter un marcapasos interno cuatro horas duró la intervención pero no le tocaron válvula no abrieron corazón no 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 era extraerle todo todo el aparato y volvérselo a colocar por el cuello bueno si si cuatro horas duró la intervención claro entonces ella estaba la hija en principio nos había llamado no tanto por la intervención en sí sino por el pánico el pánico de los días anteriores que la madre tenía una mujer tan mayor y claro como no podía ser anestesiada químicamente pues la mujer estaba aterrorizada y era para calmar reducir el nivel de ansiedad yo quiero en ese sentido si me permite romper una lanza en favor de lo que se denomina médica quirúrgicamente lo de la preanestesia tenemos todos un miedo escénico tremendo no solo entrar a un quirófano sino como tú decías Fernando ante el dolor y el sufrimiento y todo lo que sea previo todo lo que alivie todo lo que dé confianza y seguridad creo que es absolutamente indispensable cuánta gente va realmente con susto con miedo y con un síndrome realmente de ansiedad y de angustia a cualquier tipo incluso a un examen yo recuerdo Fernando cuando yo de niño iba al colegio a un examen oral la noche anterior yo no dormía para nada y llegaba al examen muy disminuido porque el miedo la preocupación y sobre todo aquel escenario y aquel montaje me impresionaban altamente quiero decir que todo lo previo a algo fundamental trascendente o importante yo creo que es susceptible de tratamiento hipnótico porque es una herramienta es un arma muy eficaz ahí entran en juego muchos aspectos que la medicina no considera o no considera con la suficiente importancia que es que muchas veces el acto quirúrgico empieza no ahora sino hasta días antes antes el paciente se va colocando en una situación de angustia que le lleva a la intervención a esos minutos anteriores en la peor situación cuando debiera ser al contrario pero tú le preguntabas Guillermo a Horacio el tipo de intervención como hoy en la pregunta daba la impresión de que de que piensas que depende de la agresividad de la operación en el que la hipnosis puede ser o no puede ser efectiva mira se han utilizado hipnosis o llamarle como quieras para cirugía vascular periférica varices y demás es cierto y con éxito algunas hernias apartos y realmente cambiaron marcapasos bueno hay que abrir pero no metes un cable o te metes por su clavia o te metes por femoral el cable hasta llegar e implantarlo en el corazón y el marcapasos lo implantas debajo de piel este tejido cerebro subcutáneo debajo va el marcapasos no es tan agresivo para el físico para el cuerpo humano no es tanto pero es muy útil quiero decir chapó por esta técnica porque tan importante es esa intervención como cualquier otra y hay una serie de intervenciones que sí que serían óptimas para hacer este tipo de cosas de anestesia y me parece extracción de dentarillas sí pero claro el dentista no se juega más que le duela un poquito el diente o que el nervio cuando le mete en el canal le pueda molestar pero el terror nuestro sería que tuviera un shock por dolor si no funciona el sistema imagínate que se le pase el efecto de eso y está con la tripa abierta con separadores con pinzas el pánico es curioso es curioso pero eso te has asegurado antes te has preparado mucho por ejemplo este caso pero no siempre lo que hay siempre te queda la duda y piensas que cuanto más larga es una operación o cuanto más cruenta cuál sería la hay intervenciones que son chocantes que son muy fuertes que aunque tengas una protección anestésica porque protege actualmente la anestesia muchísimo pero que tiendes a tener o bien por hipovolemia o por dolor porque el dolor lo siente aunque esté dormido está sintiendo su cuerpo el dolor tal vez así aunque esté inconsciente el paciente totalmente me sube la frecuencia cardíaca me sube la tensión y me está indicando tengo dolor tengo dolor y tengo que meterle más analgésicos más mórficos bien pero que quiero que es una alternativa muy útil que se está utilizando muy poco en mi hospital sí que tenemos algún terapeuta que yo colaboro con él o él conmigo que es francamente bueno en temas del dolor en temas de crisis de ansiedad y hemos tenido casos muy bonitos hemos colaborado en casos muy bonitos con hipnosis él es un gran terapeuta lo hace muy bien y creo que que abre una expectativa enormemente valiosa y despreciada o poco valorada por la medicina oficialista porque tiene pánico tiene pánico a estas cosas sin embargo los americanos no es curioso cuantísimos psiquiatras americanas están utilizando la hipnosis o psicólogos sí sí luego en la segunda parte yo creo que hablemos de eso ahora estamos ya a punto de tener que entrar en publicidad pero llevamos veintitantos minutos y yo todavía no sé lo que es la hipnosis estamos hablando de sus aplicaciones de su innegable eficacia como herramienta contra el dolor como anestésico pero ¿en qué situación? cuando alguien se hipnotiza ¿qué es lo que está? ¿dormido? antes que llegar ahí me parece que es importante no ir solamente porque cuando nos están escuchando y esto me parece que es muy importante desde el punto de vista práctico no solamente la hipnosis es válida o puede ser una alternativa a la anestesia o ayudarse con la anestesia me parece que hay muchas cuestiones del vivir diario que es importantísimo con la hipnosis es decir problemas de fobias de disfunciones que tenemos de ansiedad todo eso genera una serie de enfermedades de relación con los demás en definitiva de vivir mejor y de ser más felices y de conocernos a nosotros mismos un poquito más de poco nos sirve en un momento determinado saber los grandes mecanismos que hacen volar un avión si realmente somos incapaces de comunicarnos pues con nuestra mujer con nuestros hijos con nuestros vecinos en este sentido la hipnosis es muy importante porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos saber en qué situación estamos que realmente luego nos ayuda y quiero contar un casito muy corto muy corto no sé si dejaste Ramón que te interrumpa y empezar en la segunda parte del coloquio contigo que además nos ha intervenido apenas perfecto y en este poquito tiempo que antes de ir a publicidad explícame tú qué es estar hipnotizado en qué estado está uno estar hipnotizado es estar con un estado alterado de la conciencia es decir nosotros tenemos una conciencia ahora la que estamos normalmente nosotros que es el estado de vigilia es poner al cerebro a la mente ponerla que emita unas frecuencias determinadas para que sea el cerebro receptor de toda esa información que nosotros le vamos a dar para que sea capaz de procesar es decir como el ordenador lo tenemos que poner de una manera determinada para que pueda procesar no tiene que ver con el sueño no 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 la persona hipnotizada no está dormida no en mi experiencia no está dormida nosotros pero tampoco está despierta de forma normal es que si nosotros estaríamos en estado de vigilia como estamos ahora yo estaría precisamente ahora preocupado del foco que me está alumbrando o de si el coche lo tengo en segunda fila el cerebro necesariamente no puede estar en esa misma situación porque no va a recepcionar los mensajes que tenemos y tiene que buscar dentro del sí dentro del subconsciente entonces tenemos que prepararle para que vaya allí difícilmente una persona un estado de nerviosismo imposible que pueda ir necesita una relajación bueno pues si a ustedes les parece bien y a nuestros invitados también vamos a ver la segunda parte del documental entre las aplicaciones de la hipnosis hay algunas sumamente sugestivas el acceso a lo inconsciente permite abrir viejos archivos en los sótanos de nuestra mente todo lo experimentado todo lo imaginado todo lo soñado permanece allí sensaciones sentimientos infinidad de situaciones de experiencias que damos por perdidas por definitivamente olvidadas están conservadas en los pliegues de nuestra memoria profunda es más ni siquiera se mantienen inertes muchas de esas vivencias olvidadas o reprimidas están influyendo en nuestra conducta determinando nuestros actos de ahora sin que nos demos cuenta de ello el inoterapeuta suele utilizar su técnica para llevar a sus pacientes a etapas de su vida pasada en busca del conflicto o del trauma afectivo que está expresándose como una fobia o con cualquier otro síntoma en su vida presente pero lo intrigante es que en ocasiones ese retroceso esa regresión permite que afloren recuerdos no de esta vida sino de presuntas vidas anteriores Mauri tiene 29 años su existencia actual está marcada por una profunda afinidad con la cultura árabe sin que en su familia o en su ambiente haya habido razones para ello a los 18 años inició los estudios de filología semítica y el verano siguiente lo pasó en Siria con una beca según me contó para ella fue un reencuentro inmediatamente se sintió identificada con cuanto la rodeaba un verano después obtuvo de nuevo una beca y volvió conviviendo en esta ocasión con una familia siria integrándose con sus modos y costumbres desde el primer momento no pensaba en la reencarnación aunque no dejaba de sorprenderle esa sensación de sentir como propia una cultura tan diferente a la suya hasta que un día curioseando en el zoco de Alepo el más antiguo de Siria un objeto la atrajo como un imán era un viejo y costoso anillo que terminó comprando al tenerlo en su mano supo que contra toda lógica había sido suyo antes por eso está sometiéndose a sesiones de hipnosis regresiva quiere saber qué fue y qué hizo en una vida anterior cada cual puede darle a la hipnosis regresiva el valor que quiera científicamente nada prueba pero en muchos casos aporta datos que en efecto parecen proceder de vidas anteriores a esta Mauri ha ido reviviendo por así decirlo fragmentos no de una sino de tres vidas previas a esta en todas ellas fue una mujer árabe y tal como afirman los reencarnacionistas en esas vidas pasadas estuvo vinculada a personas con las que en esta vida actual tiene estrecha relación como sucede con Richard a su pareja hace casi 40 años que se produjo uno de los casos más célebres de la ufología un matrimonio norteamericano los Hill tuvo un encuentro cercano con un ovnis en su experiencia faltaban dos horas de tiempo dos horas de las que no recordaban nada sometidos tres años después a hipnosis regresiva por el doctor Benjamín Simon revivieron lo que había sucedido durante ese tiempo borrado de su memoria habían sido llevados por la fuerza al interior de la nave y allí entre otras muchas cosas sometidos a una minuciosa exploración el rigor de la investigación realizada por el NICAP el Comité Nacional de Investigación sobre Fenómenos Aéreos y la honradez del matrimonio Hill no permitieron sombra alguna sobre la autenticidad del caso se abrió así el capítulo de las abducciones de los secuestros en el fenómeno ovnis desde entonces han sido muchos los casos estudiados de personas que han vivido o creído vivir experiencias similares con lagunas en su memoria que a través de la hipnosis regresiva han podido recordarse total o parcialmente Rosa es una de ellas su supuesta abducción se produjo hace más de 20 años iba en coche con su compañero de entonces por una carretera cercana a Madrid bien entrada la noche cuando vieron una extraña luz que desde el horizonte parecía dirigirse hacia ellos finalmente se trataba de un objeto volante no identificado de gran tamaño que se colocó cerca del suelo y delante del automóvil dos focos delanteros ventanas triangulares con siluetas de aspecto humano tras ellas una rampa abriéndose en la panza del aparato unos fogonazos como los flashes de una cámara fotográfica y poco más el objeto desapareció y con el consiguiente nerviosismo llegaron a su casa como en el caso de los Gil y tantos otros un cálculo del tiempo transcurrido desde el avistamiento hasta que se encontraron en su domicilio dejaba entre dos y dos horas y media vacías sin posible justificación pasados los años una serie de circunstancias le hicieron sentir la imperiosa necesidad de recuperar ese tiempo perdido de su memoria y se puso en contacto con Horacio Ruiz para someterse a hipnosis regresiva el primer paso en una regresión de esas características es situar a la persona en los acontecimientos previos a la amnesia llevarla a revivir lo que recuerda pero en estado de hipnosis en esa situación no solo recuerda los detalles con más claridad sino que revive las emociones en este caso la irritación que le producía la falta inicial de interés por la luz que manifestaba su novio ¿qué sensación tiene que verla? es muy bonita pero no me da tiempo a decirle nada porque da una curva el fiora porque va muy deprisa es un imbécil siéntese minuto a minuto Rosa va reconstruyendo lo sucedido hasta llegar el momento en que por alguna razón los recuerdos habían sido borrados de su memoria consciente es una especie de barrera que tras varias sesiones consigue al fin atravesar los tres ahora recuerdas me sacan del coche te sacan del coche ¿quién te saca del coche? azul ahora lo estás viendo lo estás sintiendo te sacan ¿quién te saca? ¿cómo te sacas? no sé ¿hay algo? fuerza, energía, una luz ¿qué es lo que está sucediendo? me sacan ¿pero no sabes quién? se abre la puerta del coche y me sacan la puerta ¿quién la ha abierto? azul ahora ahora estás reviviendo ese momento la puerta se está abriendo y ahora ¿sabes qué o quién te está? unos seres unos seres ¿los ves? sí no no ¿qué? ¿sientes una fuerza una energía? estoy en una camilla ¿dónde estás? estoy dentro es difícil valorar el grado de fiabilidad de los relatos obtenidos en estas condiciones deseos y temores reprimidos fantasías fragmentos de sueños están ahí presentes y pueden enmascarar los hechos o falsearlos por completo mi opinión personal desde el punto de vista técnico es que su experiencia es verídica psicológicamente hablando yo no puedo entrar a opinar a emitir un juicio de valoración sobre la realidad o no del fenómeno físico en sí yo no sé si ha estado la nave o no ha estado la nave pero desde el punto de vista psicológico y emocional la experiencia es real ¿en qué me baso? pues en lo que llamamos el lenguaje no verbal respiración ¿cómo cambia la respiración? se hace una respiración más superficial más relajada más nerviosa en relación a la experiencia que está teniendo ¿cómo le cambia la asimetría facial? incluso el tono muscular también el movimiento parpebral cuando una persona está dormida en la cama sabemos que está soñando por el movimiento rey movimiento rápido ocular es decir que sus ojos siguen la frecuencia de lo que está viendo o sea que observando detenidamente este comportamiento físico este lenguaje no verbal yo diría que lo que está viendo ella es real es auténtico si es invención o no del subconsciente ahí lógicamente no podemos entrar yo al menos no entro pero desde el punto de vista psicológico si es real la experiencia eso es mi opinión pero este programa de hoy no está dedicado al fenómeno de las abducciones y si al de la hipnosis así que dejemos a Rosa reviviendo su extraña aventura y volvamos al estudio para reanudar el coloquio bueno vamos a continuar con la segunda parte del coloquio Ramón tenía la palabra hay muchos aspectos ya dejaría un poco de lado la efectividad de la hipnosis claramente demostrada por otra parte en lo que se refiere a la anestesia al dolor pero la hipnosis se presta a otras muchísimas aplicaciones ya abre unos campos yo diría que inquietantes y vamos a ocuparnos un poco de eso pero tú tenías que contarnos primero yo no sé si quedó claro lo que es estar hipnotizado o no pues nos íbamos a ir a publicidad del documental y yo no sé si los espectadores tendrán claros qué nivel de conciencia qué estado de conciencia es el el que está presente en la hipnosis es un estado alterado de la conciencia pero cuando se dice un estado alterado de la conciencia no tenemos que entender nada peligroso ni nada extraño del otro mundo es decir cuando una persona se está en casa relajando relajándose con una música clásica tranquilo está en un estado distinto de conciencia que como está normalmente cuando está conduciendo cuando está leyendo o cuando está realizando otra de otras funciones la hipnosis yo creo que es importante decir que la hipnosis es una herramienta útil muy útil dismitificar la creencia que hay cierta peligrosidad que alguien dentro de la hipnosis haciendo una práctica de agresión haciendo una concentración haciendo una meditación se puede quedar colgado se puede quedar en un estado que luego él no va a poder ser la persona que era antes es un tema común yo en el descanso lo planteaba la gente tiene miedo a que se hipnotice y luego qué pasa me puedo quedar ahí no en absoluto no se puede quedar ahí de todas maneras tenemos que decir que cuando alguien no se queda nadie si al hipnólogo le da un infarto se tiene que ir corriendo y deja ahí a la persona hipnotizada qué pasa con ella ahí pasa exactamente lo mismo que imaginemos por hacer si imaginemos que nosotros estamos en un estado sin hipnosis es decir un estado profundo de relajación o alguien se toma un ansiolítico o se toma una pastilla que uno le relaja es decir qué es lo que sucede si el médico no está que los efectos se van a pasar es decir la persona no va a estar eternamente relajada es decir la persona vuelve la novela de Alain Poe el caso de Valdemar que se queda años otra cosa no otra cosa distinta es que la persona por eso tiene que estar siempre en manos de especialistas de terapeutas de profesionales otra cosa es que la persona tenga alguna serie de disfunción tenga un problema psíquico que eso es otro tema por lo tanto tiene que ponerse siempre en manos de terapeutas profesionales y de médicos pero en el sentido de la hipnosis como método de relajación como método de conocerse a uno mismo tiene unas utilidades muy grandes y quiero poner un ejemplo es decir de andar por casa yo tuve un compañero que tenía un problema en el sentido de que él llevaba dentro del departamento de recursos humanos pues las relaciones lógicamente con todo el personal esta persona en el momento determinado que se suscitaba algún problema que es un buen profesional tenía el problema de que tartamudeaba al tartamudear esta persona lo que hacía es evitar los conflictos que se producían con el tema del personal que son innatos los departamentos de recursos humanos y hacía dejación lógicamente de sus obligaciones y a la larga tenía problemas él con la dirección de la empresa por métodos de relajación por métodos de hipnosis este hombre aprendió a corregir su tartamudez él supo cuál era el problema lo trató y ya no tartamudeaba eso que le dio a este hombre le dio una seguridad en sí mismo en su trabajo que lógicamente desempeñaba luego sus funciones por tanto es muy importante y tiene una validez increíble dentro de este campo pero qué hizo la hipnosis ahí por ejemplo qué hizo la hipnosis con él primero ir a la raíz del problema de todas maneras Horacio es el terapeuta que está más cualificado que yo pero en este sentido fue una relajación conocerás el argumento sí perfectamente conozco una hipnosis regresiva es decir este hombre por método de la hipnosis regresiva regresiva a la infancia que a través ya entramos ya no hablamos de anestesia no hablamos de inhibir el dolor y esas cosas en un estado de hipnosis la persona está en una situación mejor para recordar para acceder a lo que tiene guardados en los archivos de la memoria que en condiciones normales no recordaría no sé si puede uno recordar mejor son recuerdos experiencias que nosotros tenemos grabadas dentro de sí mismo lo que se trata es de conducir a la consciencia esos recuerdos que están ocultados o que están enterrados o están como un armario vamos a ese armario y lo podemos abrir este hombre cuando era pequeño a la edad de 4 o 5 años tenía una serie de dificultades para relacionarse con los demás a la vez a la vez que le llamaron la atención sus padres porque tenía uno de los padres muy autoritarios este hombre le suscitó él mismo ese complejo que él mismo se creó complejo entre comillas es decir yo no soy el experto en psiquiatría le hacía que no podía desarrollar él desarrollar y comunicarse bien con los demás pues él comprendió cuál era el problema trabajó sobre ese problema se le quitó la tartamudez y además era un caso era un caso concreto que sí quiero decir que tartamudeaba hacía sus prácticas de hipnosis de relajación y él hablaba en público tranquilamente sin tartamudear eso eso influyó directamente sobre él de tal manera bueno pues que actualmente ese problema que tenía tiene otros problemas como llegar a final de mes con el salario corto pero ese es formidable Ramón si me permites por alusiones a lo del psiquiatra se me ocurre que en ese caso concreto que tú has planteado y que me parece muy ilustrativo de que lo que se trataba era de dar confianza y seguridad a ese individuo para que luego pudiera enfrentarse a ese miedo que él tenía digamos a nivel relacional o de tomar la palabra en público con sus subalternos y poder a partir de ahí en esa confianza y seguridad personales desarrollar bien su trabajo ¿verdad? sí desarrollar bien su trabajo porque claro no solamente era el poder comunicarse con los demás es decir que él evitaba cualquier fricción cualquier situación un tanto delicada y complicada porque él realmente sabía que no iba a poder responder porque iba a empezar a trabarse a tartamudear al poder hablar y eso era un problema bueno de hecho cuando Freud el padre del psicoanálisis empezó cuando acudió antes mencionábamos a Charcot cuando acudió a la salpetría lo que le llamó la atención era eso la hipnosis como método para encontrar el trauma de la infancia o de cuando fuera de la adolescencia que estaba ocasionando toda una serie de síntomas en la historia lo que pasa es que luego de ahí pasó a la asociación libre y a otro tipo de derivó hacia lo sexual y hacia una técnica que no requiere la relajación pero eso es efectivo la práctica vuestra es que las fobias por ejemplo yo imagínate que tengo fobia a las hormigas de colores y no sé por qué y cada vez que veo una pues me pongo fatal acudo a un hipnoterapeuta y qué hace bueno en primer lugar partimos del hecho como decía Harrison ese psiquiatra americano que pasa por ser uno de los mejores hipnoterapeuta del mundo ya falleció que realmente el inconsciente de la persona de su paciente tiene todos los recursos que éste necesita para solucionar sus problemas partiendo de esta premisa básica que en el inconsciente está toda la creatividad todos los recursos todas las potencialidades y como tú has mencionado de pasada potencialidades facultades desconocidas pero los recursos están dentro si la hipnosis es la herramienta más rápida que se conozca a nivel psicológico y que con la más con esta rápida nos permite entrar en el subconsciente esto quiere decir que entramos directamente en el núcleo donde están los problemas y también donde encontramos los recursos para solucionarlas y hay una cosa muy importante con la que operativamente yo trabajo y a mí me gusta mencionar siempre es el siguiente supongamos una fobia que a los 4 o 5 años tú has tenido un problema puntual con un perro con una araña algo fijaros bien como una hormiga una hormiga una hormiga muy grande o como la cucaracha que hemos visto esta mañana con cemento con hormigones fijaros una cosa esto es importantísimo y desde el punto de vista de la medicina de la psiquiatría yo creo que va a solicitar vuestro interés y posiblemente lo sepáis si en cuestión de segundos el cerebro la mente subconsciente en fin una estructura mental ha creado algo tan complejo tan extraordinario como una fobia en cuestión de segundos se ha creado es decir un estímulo una respuesta en cuestión de segundos se ha creado una fobia al perro a la araña o lo que sea y después durante 10, 15 o 20 años ante el mismo estímulo siempre con un ordenador perfecto damos la misma respuesta pues la conclusión siguiente es fácil si entramos en el nivel de la mente capaz de crear algo tan extraordinario en este caso la solución también tiene que ser relativamente fácil solucionar el problema porque así si ha sido capaz de crear una fobia tiene que ser capaz de crear la solución y con la hipnosis que es la herramienta más rápida y más profunda entramos en el núcleo donde toda esta potencialidad se puede utilizar esta es un poco la teoría y la práctica y eso está bien lo que pasa es que bueno solucionáis esa fobia pero ese pobre hombre o esa pobre persona que ya tenía donde colocar su angustia eso es otra historia la cristaliza aquí ahora me quita la fobia a las hormigas ahora ha quedado con la angustia acabará desarrollando otra fobia pues canalizar esa energía pero es importante justamente lo que tú apuntas en la medida en que muchas veces se desplazan los síntomas se desplazan las fobias a otro lugar o a otra cosa distinta pero estoy convencido de que la hipnosis tiene esa capacidad de rapidez entrando en el núcleo del problema para si no enuclearlo al menos si resolverlo y sobre todo porque como método regresivo va hasta las causas primigenias que originaron el problema entonces en ese sentido yo creo que es un arma y un instrumento valenciísimo yo colaboramos hace tiempo y los resultados yo los veo con claridad y precisamente el tema de las fobias es muy efectiva y el momento está muy callado ¿qué pasa con el cerebro cuando uno lo hipnotizan? que es no acabo de entenderlo parece ser parece ser que como dicen bueno cuando se le hace un electroencefalograma hay alteraciones en las ondas él lo decía Ramón lo decía que realmente hay cambios de respuesta de la funcionalidad neuronal pero es curioso porque yo he visto casos muy bonitos muy bonitos de alteraciones importantes tratarse con con este tema me acuerdo un caso voy a intentarse muy breve una chica médicos internistas del hospital en una de mis guardias me dice mira tenemos una muchacha no sabemos qué patología tiene y le hemos hecho todo hasta una biopsia de un nervio por si tiene una polineuritis y tal bien esta muchacha se nos está muriendo se nos está yendo se nos está yendo y no tenemos un diagnóstico y le hemos hecho de todo era muy muy curioso el caso y entonces me dijo tú que haces cosas raras y te tratas con gente rara podéis hacer algo bien le dije que sí que encantado llamé a mi amigo este que he mencionado antes no he dicho su nombre pero que es terapeuta y que bueno vamos a trabajar con esta muchacha empezó y empezamos a sugerirle cosas entramos en hipnosis de una forma muy sencilla haciéndole que hiciera una introspección dentro de su propio cuerpo que viera ella misma como si fuera una partícula pequeñita dentro de su cuerpo donde está la patología donde se veía ella donde estaba su mal y que empezara a limpiar pero con frases como esa bueno pues ahora coge una escoba y un trapo y empieza a barrer esos nervios hasta que quedan brillantes y bonitos y tal bueno aquella chica estaba caquéctica estaba con sonda nasogástrica sin alimentarse estaba en un estado deplorable y tal es así tan deplorable y no es exageración que al internista le habían dicho si muere en tu guardia acuérdate pedirle la autopsia porque no sabemos de que se nos está muriendo la muchacha fue así de fuerte se empezó a tratar a esta muchacha a los dos o tres días ya empezaba a alimentarse se le quitó la sonda nasogástrica se empezó a sentar empezó a funcionar empezó a funcionar y fue dada de alta a los quince días totalmente superado el tramo seguíamos sin diagnóstico pero nosotros no íbamos a buscar el diagnóstico se hablaba de cutipado y cosas extrañas ¿no lo dio ella misma en ese estado de diagnóstico? no, no se le buscó sabíamos una cosa era una chica portuguesa había estado en un campo de concentración en África cuando todo el conflicto aquel de Angola y Mozambique entonces esta chica venía traumatizada estaba claro que venía traumatizada pero había una patología extraña que le estaba llevando tenía una parálisis del braquial pero ella cuando de pronto veía que ese brazo paralizado podía levantarse y tocarse el hombro contrario aquello potenciaba muchísimo su fe y su credibilidad en que aquello funcionaba y de hecho la chica bueno salió muy bien se casó va cojita hicieron una biopsia iba cojita pobrecita pero bien era necesario hacérsela pues se le hizo y el diagnóstico con todo mi respeto a los internistas el diagnóstico de alta gingivitis hipertrófica yo me quedé pero tenía una gingivitis como cuando una intoxicación por hidantoínas que se ponen muy hipertróficas y que es una inflamación de las encías la mandé a un amigo dentista le arregló la boca y quedó muy bien se lo hizo todo en plan graciable claro pero que que fue una fue fue una bendición aquella muchacha bueno ahí ha funcionado perfectamente y ha salido adelante el diagnóstico es surrealista totalmente yo te quería comentar Guillermo y es una cosa que me viene muy cercana por el trabajo también profesional hasta qué punto hay un montón de enfermedades que son un cajón desastre y que en esos casos como decías bien tú Horacio tienen una aplicación directa porque cuántas veces los médicos y en torno de mea culpa como médico no sabemos exactamente un diagnóstico preciso pero que sí por ejemplo comentamos en un principio en la clínica del dolor y en cualquier tipo de sufrimiento es altamente eficaz y al mismo tiempo en otras patologías que no se saben exactamente cuál es su origen o cuál es su etiqueta o su titulación es realmente valioso el instrumento que utilizamos en hipnosis sin duda alguna pero es un poco una continuación de lo mismo porque tampoco sabemos exactamente qué es la hipnosis los sinoterapeutas que lleváis muchos años de práctica sabéis perfectamente la mecánica la técnica los resultados pero llega un momento en el que no sabéis con qué estáis trabajando en qué estructuras de la mente del alma o de la conciencia como quieras os movéis de repente aparece algo que no esperáis yo que sé que una paciente de hipnosis se ponga a hablar en un idioma que no es el suyo por ejemplo como tú bien conoces ¿qué pasa ahí? que empieza a tener premoniciones o que empieza a recordar una vida anterior ¿no os lleváis sorpresas de ese tipo? yo si os parece hago una pequeña introducción desde mi punto de vista bajo mi experiencia lo que es la hipnosis teóricamente a estas alturas que es una gran introducción venga y luego la continuáis la mejoráis sin duda en principio normalmente cuando hacemos hipnosis terapéutica se supone que con un fin curativo equilibrar a la persona pues que pueda resolver una fobia un trauma un conflicto algo que perturba su vida mejorar su calidad de vida se supone que tiene que ser el estado de hipnosis estar hipnotizado es un estado de profunda relajación donde hay una disminución de las ondas cerebrales se dice que estamos en alfa o en zeta que son una actividad bioléctrica del cerebro que corresponde a estados de relajación o dormir con sueños y el cuerpo está muy relajado hay una lastitud de miembros los músculos muy relajados se ralentiza el trabajo del corazón respiración es decir hay unas constantes vitales que son parecidas o análogas al sueño por eso de que la hipnosis a veces se asocia con el sueño eso en una terapia normal y corriente ahora hay que tener en cuenta que una persona puede estar hipnotizada como en el espectáculo y no hay ninguna relajación sino todo lo contrario una rigidez catatónica cuando le ponen una silla de ruedas que no se nos olvide solo quiero saber cómo se montan esos ojos en la tele lo podemos montar o sea que pero en principio nuestra orientación es de una profunda relajación hay una disminución de la actividad cerebral etcétera se supone que entramos en un nivel del inconsciente o subconsciente donde como he dicho antes hay esa creatividad esos recursos esas ideas etcétera y hay que tener en cuenta también lo que contaba Guillermo el doctor Guillermo que en relación a la curación etcétera que una persona hipnotizada se eleva el nivel de su gestionabilidad que es tan importante y que a veces se asocia hipnosis a su gestión están íntimamente relacionados pero a veces no tienen por qué ser lo mismo y el sistema nervioso autónomo que rige todos los procesos vegetativos homoestáticos etcétera no fijaros bien esto es importantísimo y sobre todo el campo de la medicina es importante no distingue el sistema nervioso autónomo no distingue entre una imagen o una experiencia vivida realmente a algo imaginado en sus más mínimos detalles por lo tanto a nivel de actividad cerebral hormonas neurotransmisores endorfinas etcétera el organismo va a reaccionar exactamente igual se activa se activa el sistema inmunológico perdona para que no lo vayamos perdón le estás sugiriendo en ese estado que está haciendo frío entonces se produce una vasoconstrición capilar el individuo empieza a temblar de frío el tremendo poder de la imaginación y hay una respuesta fisiológica que es la que habría en condiciones reales ante el frío y sin embargo no hay frío y por eso el organismo no solamente a nivel de su gestión no solamente a nivel de imágenes mentales sino físicas por esta explicación que acabamos de dar reacciona curando y sanando una enfermedad o un problema o provocando una reacción somática física como hasta ese momento antes con la mente consciente que decía Ramón no había reaccionado entonces se supone que es entrar en una parte de la mente donde se puede producir todo esto y eso nos meteríamos en el terreno de la parapsicología y ahora lo voy a dejar abierto el tema se abre ese potencial sí esa ventanita a ese más allá y se da el fenómeno de la xenoglosia hablar en lenguas extranjeras y permanencia recuerdos olvidados recuerdos de supuestas vidas pasadas etcétera ya nos meteríamos en el campo un poco de lo paranormal pero me quedan como unos 5 minutos pero si si queréis nos metemos en ello en cualquier caso lo que es evidente es que es un instrumento valioso que sin duda habría que desdramatizarlo al máximo porque yo creo que hay mucho miedo y sobre todo a esa falta tú lo sabes Fernando de profesionalidad a veces que dices en manos de quien me pongo pero Paco ese es el tema que la idea que tenemos frecuentemente de la hipnosis es lo que vemos en un programa de variedad entonces ves a los sujetos que se han prestado voluntariamente esa experiencia haciendo el ridículo con la finalidad de entretener y con todo el respeto pero bueno siempre el ridículo puede ensaladar como un perro o alfatear o hacer esas cosas ¿y cómo se consigue eso? primero a mí no me gustaría que me hipnotizasen y quedar en situación de hacer el ridículo y ser un instrumento en manos de un hipnólogo bueno que está con todo su derecho y toda su honestidad pues haciendo un espectáculo que mi conciencia quede anulada o mi voluntad quede anulada a ese nivel es algo que no me apetece nada como idea y luego ¿cómo lo consigue? da la impresión de que está tirado el hipnotizar a la gente eso es muy fácil venga bien ¿cómo lo hace? primer lugar se tiene que presentar voluntarios es decir hay personas muy exhibicionistas muy históricas que con tal de salir en televisión o en una sala de fiestas montar el número se ofrecen voluntarios primer punto después el hipnotizador profesional utilizando una hipnosis que llamamos hipnosis padre autoritaria etc hace pruebas de sugestionabilidad y de los 20 o 30 que se han ofrecido voluntarios selecciona los 4 o 5 que son sugestionables y que se dejan influir fácilmente segundo punto tercer punto se le hipnotiza una, dos o veinte veces dependiendo del número que quiera montar y cuando ya están profundamente hipnotizados las veces que haga falta se les deja lo que se llama una orden poshipnotica cada vez que llega tal cosa todo eso se produce antes del programa días antes o semanas antes si, el tiempo que haga falta dependiendo de la magnitud y del morbo que se quiera despertar y el número de espectáculo y de la audiencia del programa exacto el programa y del presupuesto se prepara exactamente y entonces se prepara son personas es real lo que ocurre es decir la persona entra en trance está preparada y eso de que no se enteran a veces pregunta ¿tú te enteras de lo que has hecho? ¿te acuerdas? dice no no es cierto hay una amnesia una amnesia provocada por el hipnotizador y cuando salgas de este trance no te acordarás de nada claro durante un tiempo como le has provocado la amnesia no se acuerda más tarde se acordará esto es exactamente igual que cuando tenemos algo en la punta de la lengua el nombre de un artista de una película una calle y decimos no me acuerdo no me acuerdo no tengo la punta de la lengua si sabes que ha ocurrido etcétera pero en ese momento no lo puedes ver está preparado y son personas que se ofrecen voluntarias normalmente ocurre así es decir no están fingiendo pero tampoco es algo espontáneo normalmente no hay una preparación previa otras veces supongo que no yo recuerdo si vosotros si conocisteis a a Fassman a Cerebro Fassman yo le traté en muchas ocasiones hice algunos programas con él era un hombre fascinante y había desarrollado unas técnicas de fascinación o de hipnosis rápida como el fastaco que era impresionante yo recuerdo pues uno de los operadores que llevaba Federico La Raya que bueno fue una cuestión de segundos lo cogió le hizo así le tocó no sé dónde y pum cayó como es decir eso existe realmente pero no es lo habitual en los espectáculos el inotizador de espectáculo lógicamente sabe por la morfología somática la tipología unos rasgos de la personalidad que personas son más sugestionables y hay personas que por aquello de la fascinación por aquello de que crees que el inotizador tiene poderes que esto es otro de los tópicos inmediatamente te sugestionas entonces el profesional sabe que esa persona está sugestionada y que nada más que le haga le mire o le haga pronuncie cuatro frases va a caer el profesional de espectáculo lo sabe y juega con esas personas nos lleva de la mano justamente al tema de antes y es a que la confianza que tú depositas en el médico terapeuta o hipnotizador es tan indispensable que el poder de la mente mueve montañas y como en este caso vemos indudablemente eso es lo que resuelve de inicio el que pueda entrar en trance y trabajar con él abiertamente yo haría una especie de balance o de resumen me parece estoy totalmente de acuerdo con lo que dices primero que si uno no quiere no se le puede hipnotizar tienes que colaborar para entrar en un trance en un estado hipnótico segundo que en realidad no te meten en el estado hipnótico eres tú el que vas entrando en ese estado y el hipnoterapeuta el hipnoterapeuta te va conduciendo te va ayudando a que entres ahí tercero que en hipnosis no no te ves obligado a hacer aquello que no que no harías estando consciente es decir esa idea por ejemplo bueno las mujeres que quedan en manos de un hipnólogo inmoral pues una vez que están en hipnosis él se va a aprovechar y va a hacerlas el amor y cosas por el estilo eso no es posible eso es prácticamente imposible ella en ese estado pues reaccionaría igual que si estuviera descuenta exactamente salvo que ella haya un deseo inconsciente y entonces se deja llevar esto es igual que cuando las dos copitas de más que cuando tienes dos copitas de más te atreves a cantar a contar chistes a hacer cosas que en estado aparentemente normal no haces y te desinhibes pero normalmente no haces nada que atento contra tu moral códigos éticos ni nada bien aún así la hipnosis no es algo que se pueda o se deba practicar como un juego yo creo que eso es lo fundamental es decir la utilización desde la profesionalidad de la hipnosis como sin duda una herramienta pero no frivolizándolo y como tú decías bien no convirtiendo algo tan serio en un show en una exhibición en una especie de fascinación por medios de comunicación etcétera etcétera y puesto que las técnicas son fáciles en principio o cualquiera que lea un libro aprende usted a hipnotizar o hipnoticen ni en lecciones hay todo tipo de bibliografía a ese nivel es algo recomendable o si no se tiene experiencia uno corre riesgo de llevarse sustos yo ahí lo asemejo siempre con un coche es decir es fácil conducir depende de la persona que sea si es temeraria si es imprudente con el coche sirve para nacernos a nosotros llevarnos transportarnos de un sitio a otro y en manos de un temerario pues puede servir para hacer trastornos realmente trastornos y perjudicar bueno bueno la verdad es que queda muy poco tiempo y quedan muchísimos aspectos de la hipnosis que bueno que habría que tocar yo te hacía una pregunta antes Horacio es eso si en la práctica os encontráis con que de repente aparece algo en ese estado especial de conciencia en ese estado alterado de conciencia llamamos hipnosis que te deja perplejo porque yo no estaba buscando esto yo estaba bueno lo que contaba Guillermo de esta paciente es extraordinario pero bueno está dentro del cuerpo de la mente de la experiencia de la biografía de la vivencia de esa muchacha pero no sé que de repente te empiece pero lo decías no lo sé lo dices como bueno como algo ah no es que ni no se se puede hablar en alemán puede ponerse en alemán o en arameo sin que conscientemente tenga acceso a esos idiomas eso la primera vez tiene que que sorprender que impactar y luego cuando una vez que has sufrido el impacto y la sorpresa te preguntas ¿por qué pasa esto? y ahí cuando investigas pero el otro día por ejemplo trabajando con una paciente que va a ser operada se la estaba preparando psicológicamente bueno sobre todo para reducir el nivel de ansiedad relajarle enseñarle una técnica de autohipnosis para que ella misma se relaje y dentro de lo que dentro de lo que se pueda pues vaya en unas condiciones físicas y mentales lo más equilibradas satisfactorias relajadas etcétera la operación hubo que regresarla como decía Ramón antes a la infancia pues para que comprendiese ciertos problemas contenido emocional bueno entró tan profundamente en hipnosis que conectó con lo que algunos llamarían en vidas pasadas y se vio pero además con un gran dramatismo emocional con el lenguaje no verbal le cambió las facciones el tono de voz cambió la respiración taquicardia etcétera se vio muy pequeñita de mantillas tendría 7, 8, 10 meses en brazos de su madre 1800 mil y pico no lo estábamos buscando que esto es importante tener en cuenta nosotros no buscábamos una regresión a vidas pasadas en absoluto se vio en brazos de su madre su madre y su padre discutían porque la iban a dar en adopción a alguien y ella vivió durante pues casi 10, 15 minutos del trance hipnótico una gran angustia porque decían no quiero no quiero que me den no quiero que me den sufría mucho porque supuestamente en aquella vida pasada sus padres eran muy pobres y la iban a dar en adopción no lo estábamos buscando pero lo importante alguien se preguntaría y que importancia tiene eso es que conflictos y problemas de no sentirse querida abandonada es una constante de su personalidad actual que tiene que ver con el problema de espalda que tiene o sea que ahí busca ahí el subconsciente nos llevó sin buscarlo al origen al problema o supuesto problema para que comprendiésemos el presente o sea que el campo de posibilidades es extraordinario y lo que habéis dicho que a veces en hipnosis si se tiene que ser hay que tener cuidado hay que tener cuidado claro hay que ser un profesional cualificado tener experiencia y tener sobre todo lógica y sentido común porque cuando se presenta un caso como este o parecido ¿qué haces? ¿qué vas a decir? no yo simplemente lo que tú decías abundando en ello el que hay casos como tú has citado excepcionales pero yo me siento ciudadano de a pie me siento televidente también y me pregunto en qué casos particulares la hipnosis es aplicable y por supuesto tú has citado ya algunos esas fobias y esos miedos esas obsesiones esas neurosis en general en la clínica del dolor todo tipo de dolor sufrimiento y también y por qué no en casos terminales y eso creo que vale la pena poner el acento en este programa para que muchos lo sepan como pueden ser casos de cáncer problemas tumorales casos de sida etcétera etcétera estoy convencido cada vez más que si damos buena prensa a esa técnica y la aplicamos con seriedad y con rigor sin duda alguna tiene una gran eficacia bueno se nos ha acabado el tiempo no hemos entrado en los aspectos más sugerentes ya son muy sugerentes muy inquietantes lo que hemos dicho aquí con una pero si hay un aspecto más práctico más útil de la de la hipnosis yo creo que cuando hablemos de otros temas como como el de la reencarnación por ejemplo sería la ocasión para que o todos o la mayoría de vosotros volvierais al coloquio y que entonces ya nos metiéramos en la hipnosis como camino de investigación en la en la posibilidad de la reencarnación dejar sobre el tapete eso se está utilizando como terapia por muchos psicólogos en Estados Unidos y también aquí en Europa en la que se busca la solución o la causa de traumas no de traumas de fobias de problemas neuróticos y demás se busca la causa no en la infancia sino en vidas anteriores esa regresión a otras vidas como terapia y sobre todo como investigación y si hay elementos de juicio si hay datos suficientes para plantearse que a través de la hipnosis regresiva se aportan pruebas o si no pruebas indicios razonables y sólidos de que no es esta nuestra única existencia sino que hemos vivido antes otras vidas y consecuentemente es probable que íbamos otras después pero eso lo comentaremos cuando llegue el momento de hablar de la reencarnación vamos a dejar el tema aquí me encanta que sea corto a mi por lo menos me han quedado muchas preguntas y muchas cuestiones en el tintero pero el tiempo da de sí lo que da de sí y no puede prolongarse más allá muchas gracias por su presencia y hasta la semana que viene que volveremos con otro tema que espero y deseo que sea de su interés gracias a vosotros y hasta siempre gracias a vosotros